Ayer nos enteramos que en la ciudad de San Pedro, en Jujuy, falleció un hombre por tomar dióxido de cloro. Y anoche pasamos, en minuto uno, a un chanta que promociona en Jujuy el dióxido de cloro. Promociona la venta, obviamente, de dióxido de cloro. Y el muy chanta decía, yo no soy médico, ¿eh? Terapista alternativo. Soy terapista alternativo. Y tenía detrás colgado, que vayas a ver qué truchada, ¿eh? Pero aclaraba mismo, ¿eh? Yo no soy. Y te mostraba ahí los frascos con el dióxido de cloro y diciendo, no, pero oxigena y es bueno, bla, bla, bla. Unos chanta. Y que esa recomendación era una patriada. No, sí, sí. Tremendo. Tremendo. Después hay irresponsables en los medios que promocionan, dicen que toman al aire dióxido de cloro. Y mirá las consecuencias. Estamos en comunicación con Gloria Ríos, desde San Pedro, en Jujuy, que es hermana de esta persona fallecida. Que, bueno, ahora nos va a explicar en qué condiciones. Gloria, buen día. Y lo lamentamos mucho lo que ha pasado en su familia. ¿Cómo le va? A la sociedad que ante esta pandemia que nos está arrasando, sobre todo la provincia de Jujuy en este último mes, ha puesto en jaque la vida de mi hermano. Terminó con la vida de él, porque nuestro sistema de salud está devastado, nuestros hospitales están a cama llena, y no se hicieron las cosas en tantos días como se pintaba a nivel nacional, que pareció que Jujuy era el ejemplo a seguir. Terminamos con las personas muriendo en los domicilios, con personas que tienen que cagar la tumba para sus muertos. Estamos pasando realmente... C5N ayer pudo hacer ver la realidad de Jujuy. No hay nada preparado, no hay un trazando político. Mi familia es apolítica, somos personas tranquilas, personas de laburo. Mi hermano toda su vida fue sodero de una fábrica de soda familiar. Una gente conocida, de perfil bajo, yo soy docente. Y nos ha cacheteado esto, nos ha sacudido, nos ha dejado descolocados, porque ante la desesperación se puso a consumir ese CDS, nadie lo obligó. Nosotros lo aclaramos desde el primer momento. Fue su decisión ante tan maravillosa exposición que ustedes pudieron ver el video donde te dicen esto cura el coronavirus, esto cura esto, era el milagro en las manos. Bueno, él accedió por propia voluntad, adquirió eso, lo consumió y en su organismo produjo una alergia que fue letal. Terminó en dos días y medio, él tuvo una reacción que terminó con la vida de mi hermano al 51 años. ¡Qué tremendo! A través de esto que pasó y que se enteraron. Corrió la noticia, porque bueno, nosotros manejamos redes sociales, en mi Facebook había puesto de que agradecía las condolencias de tanta gente que nos conoce y que les pedía por favor que se abstengan de consumir el CDS. Pero claro, claro. Y solamente fue ese el mensaje. A través de esto llegaron medios nacionales, no sé ni cómo, le decía yo al chico que se comunicó, consiguieron mi teléfono por cada lado, lo buscaron y lograron comunicarse y obviamente que estamos contando la realidad de lo que nos pasó. Y quería avisarles, contarles a ustedes que a partir de ayer, que se había hecho esto ya de público conocimiento a nivel nacional... La familia del señor este que sale en el video, el video lo hizo él, ¿no? El video lo hizo él y lo publicó él, claro. Y él pone su nombre, yo en ningún momento lo nombré, él solo se nombra, se presenta y vende. Y promete el milagro, lo dice, pero muy claramente, ¿no? Pero he recibido amenazas, aprietos por Messenger, me han desenestrado, me han tratado de ignorante, me han insultado. O sea, yo tengo en este momento que afrontar la pérdida de un ser querido, tengo que afrontar, y lo digo contundentemente, él decidió adquirir eso y él tomó eso, a él nadie... A ver, Gloria, Gloria... Él, con desesperación, lo hizo. Eso, Gloria, ¿su hermano estaba diagnosticado con el coronavirus o tenía presunción? A él no le... él estaba con un cuadro como de neumonía. No se le había hecho el hisopado, ni se le hizo después de muerto. Ajá. Hoy, a la hora, calculo que al mediodía, vamos a tener resultados del resto de mis hermanos que estaban, que vivían con él en la misma casa, porque se pagó por laboratorio privado el PCR para el resto de la familia que estaba con él. Y él se entera, él se entera de esta persona que publicitaba el dióxido de cloro y lo va a ver, lo compra. Se contacta por Facebook, se contacta por Facebook, porque San Pedro es una ciudad chica. Sí, 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 claro. El señor este que se presenta solo es un señor muy conocido acá también, y él en sus redes sociales lo promociona, inclusive acá hay un médico que trabaja en el hospital Patterson de San Pedro de Jujuy, que lo promociona también al medicamento, que dice que lo consume, que a él le hizo muy bien. Bueno, yo ahora, después de lo que pasó con mi hermano, pude enterarme, recién pude investigar sobre el CDS, porque en realidad no era algo que a mí me atraía, ni algo que me haya llamado la atención como para yo. Claro, Gloria, y para... Ahora sí, viste, la gente de San Pedro y de Jujuy, que estamos pasando por tan mala atención hospitalaria, por la desesperación, no te quepa duda de que van a querer tomar lo que le propongan, ¿entendés? Y, Gloria, ¿y a cuánto vende este hombre las dosis de dióxido de cloro? Mirá, tengo entendido que se abonó algo así como 5.000 pesos el fracito que ya venía preparado. ¿Y un fracito de cuánto? Creo que de un litro, como el tamaño de un sifón de soda. Qué barro, 5.000 pesos. Claro, pero, ¿sabés qué? No lo vale. La vida de uno no lo vale así. Pero, aparte, él mismo dice que no es médico. Aparte, es algo que está prohibido en la Argentina por la ANMAT, ¿no? Realmente. Bueno, Gloria, lamentamos mucho lo de su hermano, pero realmente sirve, sirve mucho y la valentía suya de denunciarlo públicamente para que otros no lo tomen, porque no es algo que se prescribe médicamente. Entonces, no hay que tomar, porque puede tener consecuencias adversas que, en el caso de su hermano, terminan con la vida de una persona, ¿no? Claro. Porque además, nada, hasta ahora no hay ningún medicamento que pruebe que ayuda a combatir el coronavirus hasta que no aparezca una vacuna. Claro, claro. Ese era mi mensaje, ¿no? O sea, el mensaje de nuestra familia es eso. Nosotros le digo, sinceramente, nosotros no se inició ninguna demanda, nada, porque, o sea, es como... Sí, pero deberían hacerla, deberían hacerla. Mira, a nosotros nadie nos va a devolver la vida de mi hermano. No, pero... Tampoco queremos tener un rédito ni nada a partir de la pérdida de él. Nosotros sabemos que fue su decisión y se equivocó y le costó la vida. Claro. Pueden haber 10 personas o 20 que me vinieron y me contaron, sí, yo lo estoy tomando, a mí me está haciendo bien. Pero yo después de indagar, investigar, y ahora me sentí a investigar sobre eso, sé que las personas que lo están tomando, a la corta o a la larga, van a tener problemas gravísimos de salud, porque es algo que traigo no está autorizado. No, 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 exactamente, y no hay que prescribirse, porque además, esto, no hay ningún medicamento que pruebe que pueda curar o pueda estar de alguna forma en medicina alternativa para el coronavirus. Así que, bueno. Gloria, le mando un fuerte abrazo, ¿eh? Fuerte abrazo y gracias por esta comunicación. Sí, una vez más, le agradezco este espacio. Bueno, hasta luego, gracias, ¿eh? Ahí estaba Gloria Ríos, su hermano falleció en San Pedro, Jujuy, después de la promoción que este hombre hace en las redes sociales del dióxido de cloro, terminó con una reacción alérgica que le produjo esto, ¿no? Que además, no, 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 no hay que tomar estas cuestiones, todo el mundo, los médicos lo están diciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!